Es una arena muy, muy monstruosa y es una majestad dentro de la lucha libre. Entonces, si es monstruosa, si te impone bastante, pero para eso están los encordados, para eso están los entrenamientos y para eso están los días. Por eso se crearon, para tener una oportunidad más dentro de la lucha libre. ¿Qué tan difícil es la relación con Atlantis Jr.? Hoy fueron buenas compañeras, pero van en mano a mano en la arena Puebla. Así es, bueno, ya sea de en contra o ya sea de pareja, creo que el público lo ha pedido mucho, no solamente dentro de los encordados, también hasta en cine y en películas. Ellos dos hicieron grandes películas y lo están pidiendo ahora con los juniors. Yo encantado de la vida hacer cine también junto con mi compañero Atlantis Jr. Está en buenas manos su legado. No, para quién está. Está en buenas manos su legado. De Atlantis Jr. para Octavos Jr. Es que se defiendan, están jóvenes. Se hablaron por microjos, se comprometieron, ahora que lo reservan arriba del ring como grandes profesionales. Y son amigos, arriba del ring no hay amigos, no hay hermanos, no hay compadres. Que lo resuelvan ellos arriba. Yo tengo mucho afecto por el Mejado del Octavos Jr. y amo y quiero a Atlantis Jr. Pero son cosas profesionales, ya son adultos, que lo resuelvan arriba del ring. Yo los apoyo a los dos, que les deseo la mejor suerte, que nomás no se me lastimen. Porque hay mucha historia por delante. Maestro Octagón, ¿sigue detrás de Fuerza de Guerrera o qué va a pasar ahí? Yo lo sé, ya lo sé. Ahí te lo dejo. ¡Terrundoso! Yo creo que es una rivalidad. Yo creo que el cocheco mundial... La mitad de la máscara, Octavos, la mitad de Fuerza de Guerrera. Yo ya fucho a Fuerza de Guerrera. Todo, pero todo también. ¿Qué se puede dar a esa lucha de máscara contra máscara? Únicamente es que... Ya hizo el reto, ya hizo el reto. Se rajó con el... Se rajó hace 35 años. Se rajó ahora el día de... Está todo ponchado en el aniversario, que estaba llorando y pidiendo aplausos. Y siempre dice que son ellos dos los que se rajan. Y a Atlantis me ganas le van a un viejito. ¿Para qué andas de alrededor? ¿Para qué andas ladrando? Pero mira, viejitos, pero aquí andamos... No, pero él, él, él. Digo, si me ganas, Atlantis le va a dar a un viejito. Digo, entonces ¿para qué andas de... Ladrando, ladrando? Digo, mejor respeta y como una gran leyenda, retírate bien. No andes ladrando porque conmigo te vas a topar con Paré y Fuerza de Guerrera. Ya escuchaste. Y así está todo. Les queremos dar las gracias a ustedes, que son la voz de nosotros. Mucha gente quiere saber un poquito más. Ya nos vieron el 23. Nos fue muy bien hoy. Nos fue magníficamente. Un público completamente diferente a la de los viernes. Pero creo que esta entrada tiene mucho que ver. Que vinieron a disfrutar lo que nosotros sabemos hacer. Vamos a cerrar bien los Atlantis y octagones el 22. Y vamos a empezar con el pie de derecho. Con muchos proyectos en el 23. Primera 22. Tan así es que ya tenemos fechas. Mañana Arena Puebla. Y el martes en la Arena Guadalajara. Los octagones y Atlantis van a dar de qué hablar en el consejo. Gracias. Gracias. Gracias.